Una persona, un dirigente intachable que ha aportado en varias instituciones de Santa María, de los pueblos alemanes, de Coronel Suárez, un dirigente político. La verdad que hemos aprendido mucho de él. Sin duda. Y siempre un colaborador incansable con su cuota de optimismo a los dirigentes nuevos, su palabra de aliento, transmitiendo sus experiencias. Durante tantos años, él por ejemplo integró la comisión, fue presidente cuando se compró el lote en donde hoy se encuentra construido todo el complejo social y polideportivo. Bueno, y una infinidad de acciones que llevó a cabo en su vida junto a su familia, por eso quería robarte estos minutitos, si me permitís, para el nombre de toda la comisión directiva, de todos los asociados y simpatizantes, brindarle unas sentidas palabras y las condolencias a todos sus familiares, especialmente a sus hijos, sus hijos políticos, sus nietos y toda su familia. En este momento es difícil, pero bueno, estamos todos tranquilos de que Pedro Benito no pasó en vano en esta vida, sino con su trabajo, su compromiso y sus enseñanzas, permitió y aportó al engrandecimiento de nuestra querida institución del Club del Progreso y también a toda la comunidad de Santa María y de los pueblos alemanes. Sin duda. La verdad que era uno de los objetivos que nos habíamos planteado durante este acontecimiento tan importante para nuestro querido Club, todos los socios y la familia progresista, de vivir este 75 aniversario de la mejor manera. Y uno de los objetivos fue ese, brindarle un reconocimiento a exdirigentes, colaboradores, y Pedro Benito fue uno de ellos, a todos los expresidentes queríamos dejar un reconocimiento en vida. Y bueno, lamentablemente Pedro Benito en esa oportunidad ya por problemas de salud no estuvo presente, pero tuvo su hijo y después se lo transmitimos, tuvimos oportunidad de visitarlo, hemos conversado con él, hemos transmitido y él por supuesto que muy agradecido por este homenaje que es muy merecido y en nombre de cada ex presidente también están incluidos todos sus compañeros y compañeras de comisión directiva, sus familias, porque cada presidente también está rodeado de un nutrido grupo de colaboradores, de familiares y de amigos, porque también aportan su granito de arena, porque en una sola persona sería muy difícil lograr tantas y trabajar con tantos frentes, ¿no? Así que una gran alegría por haber podido compartir, él siempre estaba presente en todos los acontecimientos que desarrollamos, en eventos, en reuniones, en cenas, en la asamblea, y siempre aportando esas palabras de experiencia. Tengo muchísimos recuerdos y anécdotas y charlas que hemos compartido y siempre con sus palabras de aliento, muy positivos, con una visión de futuro y con mucha responsabilidad y hemos aprendido los más jóvenes muchísimo de su experiencia y que nos ha transmitido con todo lo que él fue cosechando durante tantos años de trabajo en todas las instituciones. Creo que también eso fue una de sus virtudes, que no solamente trabajó mucho en el club, sino que trabajó en instituciones religiosas, en instituciones culturales, educativas, en la cooperativa, en muchísimas, muchísimas entidades siempre preocupadas por el bienestar general.